Clama a mí y te responderé Clama a mí y te responderé En oración te buscaré En oración te clamaré Y Él oirá mi voz Que Dios escuta en todo momento Cuando te pones a la guanima, te pones a la chica Dios, conozca la guanima Dios escutará la oración, hermanos Tenemos un momento, el último canto Que me encanta Un dolor, una enfermedad sino a su nombre a su nombre en Espíritu Santo toma todo el control de mí toma y hazla de nuevo todas situaciones que provienen toma todo mi vida toma todo el control ¿Qué tal si gacheles la gachiquea y trapele la pacocha? Eso es, se empieza a adorar ¡Bravo Dios! ¡Qué adoro mi Padre! ¡Alábalo con vosotros! ¡Sayao que mi hijo es una guanita! ¡Sayao que mi Padre 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 es una guanita! El Espíritu Santo tomate el control de mí Toma tú mi vida y haz nada nuevo Toda situación que proviene de mí Toma tú mi vida y haz nada nuevo Te amo Esco, dile te amo Dile te amo Amor Te espero ¡Chavir! 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 Te espero ¡Chavir! 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 El Espíritu Santo Tómalo Yo en control de ti, toma tú mi vida y hazla de nuevo Todas situaciones que provienen de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero Una vez más dime te amo Te amo, te amo Te amo Te espero, te espero Te espero Dale aplauso, dale aplausos A Jesús Al Dios que adoramos No lo vemos Pero sentimos su presencia Así que quiero agradecer a Dios en primer lugar por este privilegio tan grande Que Dios Agradecer a los hermanos por la invitación Y con todas las animas en este lugar Al Pastor, sigamos adelante Hermano Pastor Yo sé que hay luchas y pruebas Pero nuestra mirada en el Señor Él nos ayuda en todo tiempo Así que bendecimos al Pastor Domingo Dios que te ochila hermano Pastor Así que con ojela Dios con o bendecir Y quiero agradecer este tiempo El tiempo con nuestro hermano Pastor Diego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!